Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 6 de marzo de 2024 Si alguien te propone hoy una cita que perturbe la estabilidad de tu relación de pareja, no dudes en rechazarla o al menos aplazarla para otro momento. Ahora te perjudicaría. Varias carambolas del destino te enfrentarán hoy como adversario con una persona que en el pasado fue uno de tus mayores colaboradores. Será una experiencia muy interesante. No te conviene jugar el papel de víctima. Si no estás en condiciones de luchar, retírate de manera digna y aprende de los golpes. Vendrán tiempos mejores pronto, no lo dudes. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.